A continuación vamos a hacer la siguiente ecuación. 2x al cuadrado menos 128 es igual a cero. Si os dais cuenta, es del tipo x al cuadrado más c, en este caso, menos c, menos el término independiente, es igual a cero. Con lo cual tenemos una ecuación incompleta de segundo grado. Es muy sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque el 2x al cuadrado lo vamos a dejar en el mismo lado del igual, en el lado izquierdo. No cambia de signo y no cambia en nada. 2x al cuadrado. Pero ojo, ahora el menos 128 lo vamos a pasar a la derecha del igual. Como está con signo negativo, pasa con signo positivo, más 128. El más no hace falta ponerlo. Si fuese menos, sí, porque se sobreentiende. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una flechita y decimos x al cuadrado va a ser igual... Ponemos aquí, x al cuadrado va a ser igual a 128, que sigue con el mismo signo, ya que está en el mismo lado, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque aquí el 2 está multiplicando a la x y pasa a la derecha del igual realizando la operación contraria. Dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. 128 entre 2 es igual a 64. ¿De acuerdo? Hacemos otra flechita y decimos x, porque nosotros tenemos que despejar la incógnita x, no x al cuadrado. x va a ser igual a más, menos, hacerlo así. La raíz cuadrada, como ha perdido el cuadrado, pasa siendo una raíz cuadrada de 64. Ya sabéis que la raíz cuadrada de 64 es 8. Así pues, tenemos dos soluciones. 8, o más 8, vuelvo a repetir, no hace falta ponerlo, y menos 8. Para que quede perfecto, vais a hacer una rayita para arriba, otra rayita para abajo, y vais a poner x sub 1 es igual a 8, y x sub 2, son dos soluciones, es igual a menos 8. Y hemos concluido. Si queréis ver más ejemplos de ecuaciones, haced clic en el enlace que os he puesto en la descripción del vídeo, más abajo. Un cordial saludo.